Bueno, segundo bloque que tenemos con Mariela Seifer y me parece que va a ser la parte más jugosa de esta charla porque vamos a hablar específicamente del caballo, de la importancia que está teniendo nuestro país, cada vez más notoria y sin ir más lejos en Monte Carlo, con esto del Endurance, con lo de Cintia Ramírez que fue noticia en todo el país ni hablar de lo que significa la práctica de quinoterapia, pero bueno, hay mucho, así que vamos a tratar de hacerlo todo en este tiempo ¿Cómo están en el establecimiento? ¿Cuántos caballos tenés? ¿Cómo estás con el cuidado? porque sabemos que en la pandemia fue jodido la alimentación, la medicación Bueno, estamos creciendo la actividad deportiva desde, no sé, 20 años atrás o más, era una cosa y hoy realmente es otra vienen muchos amigos que hace mucho que no venían a Caraguatay, al establecimiento, que por ahí de chiquitos habían montado ahí y dicen, ¿cómo cambió? ¿Cómo creció? ¿Qué bárbaro? ¿Cómo está esto? y bueno, es que el deporte y el vínculo, el trato con el animal ha crecido nosotros ahora hacemos, se practican cinco disciplinas deportivas en el establecimiento Caraguatay ¿Cinco disciplinas? ¿Cuáles son? ecuestres, pato, polo, endurance, salto y adiestramiento, adiestramiento clásico entonces, con profesores que enseñan o grupos que practican entonces, eso es, digamos, para Caraguatay digamos, una cosa tremenda ¿Quién lo hubiera pensado? Claro, claro, hace tiempo atrás no había entonces, la cantidad de caballos que hay son muchos, son animales deportivos ¿Sí? Porque tratamos de hacer alguna actividad con ellos, no solamente tenerlos digamos, o sea, tienen una función como mascota, como animal de compañía pero además como actividad recreativa, ¿sí? Dar paseos, cabalgatas y bueno, siempre el hecho de hacer las competencias nuestras no son tampoco de un nivel muy competitivo, salvo algunos que viajan y que buscan, sino que de actividad de entretenimiento decimos, bueno, vamos al Dorado, vamos a visitar a otros amigos hacemos una endurance, hacemos un recorrido ahí, vemos cómo es conocemos otro paisaje, otra gente es más, una actividad social, ¿no? Bien, te quiero preguntar esto ¿Por qué? Porque pareciera que es casi un instrumento como el botín en el jugador de fútbol o la pelota en el handball es decir, es así realmente o el caballo pasa a ser casi como el amigo personal del jinete o el que lo utiliza y cuál es el proceso para llegar a ser un deporte ahí le estamos observando a Cintia, mirá Sí, en el último Endurance En el último Endurance O en el primero, ese fue el primero que ella participó Sí, que fue noticia porque es la primera vez Bueno, después te voy a preguntar porque de Cintia hay mucho para hablar pero contame esto Sí, mirá, el caballo antiguamente fue una herramienta de trabajo y eso ha evolucionado, se ha convertido en un animal de compañía proveedor de entretenimiento y si vos competís el caballo deportivo en especial pasa a ser tu complemento es el 50% sos vos y el caballo el caballo y vos vos sin el caballo no haces nada entonces el caballo tiene que estar entrenado tiene que estar muy bien cuidado tiene que saber cómo hacer tu comunicación con el animal tiene que ser perfecta porque vos querés hacer un deporte de velocidad, de rapidez, de juego, de lo que sea y es una prolongación de tu cuerpo lo tenés que cuidar como a vos mismo ¿Se logra ese vínculo? ¿Es difícil lograrlo? Sí, por supuesto cuanto mejor es el jugador es porque el caballo es lo mejor hay grandes jugadores que dicen Cambiazo dice que el 70% es el caballo y 30% es el yo no creo yo creo que hay un gran componente de Cambiazo con su habilidad ¿no es cierto? pero pero él dice que él sin un buen caballo sin un caballo que él se logre comunicar que esté bien alimentado que esté sano que esté bien cuidado él no puede hacer nada que se sienta querido también es lógico un caballo a ver también para que la gente entienda un caballo que no quiere jugar al polo o que no le gusta jugar al pato no lo vamos a hacer jugar al pato no va a servir es como el chico que no le gusta el fútbol por más que le obliguemos no va a llegar a ser un crack no hay manera entonces tiene que haber un componente también en el animal de que le gusta ser esa y ustedes perciben eso se percibe se siente sí por supuesto no todos los caballos llegan a ser deportistas buenos claro sí entonces y de ahí también un caballo que tiene condiciones que lo detectamos que le gusta la alimentación es distinta el cuidado es distinto o sea no hay maltrato en todo ese proceso no 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 es que uno está ahí exigiéndole no no se nota es como en un chico si vos a un chico le pegás lo castigás o algo así eso eso puede llegar a tener algún resultado no sé deportivo pero no es no es a largo plazo no funciona no funciona cómo te manifiesta cariño un caballo perdóname la ignorancia yo amo a los perros sí me gustan en general los animales bueno el perro en particular cómo te da cariño y el caballo cómo lo manifiesta más que cariño yo hablaría de confianza ajá sí el caballo cuando confía en vos él da todo por vos sí entonces es un plus eso claro yo tuve una yegua que yo decía se va a morir corriendo en la cancha no se cansaba nunca y porque ella quería quería mostrar que era buena quería hacer todo para agradarme esa es la frase que a veces decimos es un buen caballo sí claro bueno le encantaba correr le encantaba jugar entendía el juego eso eso fue única digamos un caso excepcional que lo puedo contar tenemos te pido mucho Eduardo si ponemos de nuevo la imagen de Cintia te emocionaste o me pareció sí 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 porque contanos contanos eso fue algo sí bueno qué sé yo Cintia empezó a ir a Caraguatay cuando tenía 5 años tiene 20 hoy sí sí así que nos conocemos de hace muchos muchos años a lo largo de cuando era más chica montaba mucho más digamos era más más asidua en las adolescencias pasó una etapa que bueno de adolescente sí y de grande volvió a venir acá con equinoterapia y entonces surge la mamá un día me dice qué lindo que Cintia venga acá es la única actividad que realmente la entusiasma que viene que entrena que no 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 chillan claro y ahí justo estábamos organizando la endurance y le dije mira si se me ocurrió una idea ahora le digo yo la verdad y faltaba una semana le digo sí pedimos autorización en Buenos Aires porque esta es una carrera nacional claro y ellos nos autorizan vos te animás a que ella participe en una categoría adaptada sí 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 me dijo por supuesto le preguntamos a Cintia si ella quiere no le pregunte esto ya le vamos a ver si nos autoriza hubo que hablar con la gente de la provincia y la provincia con la gente de la nación claro no es tan fácil fue con autorización de la Federación Ecuestra Argentina y bueno se ganó el aplauso de todo sí por supuesto muy emotivo así que y bueno el caballo también ahí es fundamental sí porque estaba muy nerviosa ahí arrancábamos estaba muy nerviosa yo creo que para ella fue un desafío también y todos los nervios toda la gente todas las expectativas puestas en ella no es fácil es como un chico que compite por primera vez que le cae todo eso encima y bueno cuando terminamos la carrera ahí sí fue una emoción total de todo ahí viste que ella tiene que bajar y presentar su caballo la etapa del Endurance es que hacen el recorrido la maratón la corren llegan a ese lugar que es el Bechek y presentan su caballo a un veterinario y tienen que hacerlo caminar por una línea donde los veterinarios observan si ese caballo quedó manco si está rengo si le duele algo le tocan es muy cuidado son extremadamente exagerados en el cuidado digamos en el caso de Cintia el caballo fue muy tranquilo pero en las otras categorías los caballos corren y pasan por el monte por el barroyo entonces el caballo no tiene que estar mal si tiene algún problema se lo saca de la carrera se lo elimina digamos no puede continuar la siguiente etapa bueno entonces el desafío era que Cintia ella lleve su caballo porque tiene una dificultad también para caminar y bueno con su acompañante que es Natalia hicieron esos 40 metros que bueno fue tremendo esa parte nosotros volvimos a hacer una segunda carrera de Endurance a los pocos meses y en ese momento ya estábamos más entrenados más preparados fue más relajado yo creo que esa carrera Cintia disfrutó muchísimo más y esos 40 metros también fue motivo de entrenamiento decir bueno yo además de montar tengo que practicar entrenar caminar o sea un desafío de superación a sí misma y lo hizo muchísimo mejor buenísimo bueno en resumen es todo lo que se logra con el caballo en definitiva hablar de quino terapia es muy largo y sé que Natalia Díaz está trabajando con eso y yo creo que el caballo actúa en todas las personas siempre digo que la primera usuaria de la terapia de los caballos de los beneficios de la terapia soy yo que toda mi vida el caballo siempre ha sido un cable a tierra ha sido nuestro amigo nuestro confidente con el que estamos mal podemos ir y bueno mucha gente tiene su descarga en otras actividades nosotros la tenemos con el caballo y que es otro ser con el que uno se vincula y que te lee muy bien también que te devuelve tus emociones y tu cuidado tu cariño toda esa parte mira estoy viendo el reloj y ya se nos va el tiempo hay tanto para hablar no quiero dejar de preguntarte todas las actividades que tenés pero la escuelita empiezan con la escuelita empezamos atención padres que quieren que sus hijos comiencen a tener esta experiencia de que se trata cuando y bueno decidimos hacer con Darío Giller un curso de verano ah que lindo un curso de verano para aprender a montar lo llamamos así porque engloba un poco toda lo que es la actividad alrededor del caballo la primera etapa es que aprendan a montar a manejar un caballo y a encillar desencillar dar de comer bañar a partir de que edad desde los 4 años 4 años si tenemos grupos por edades tenemos grupos de 4 a 7 dos grupos tenemos de esa edad tenemos un grupo de adultos y un grupo de adolescentes donde ellos bueno en estos meses de enero y febrero van a ver toda esta parte de montar del cuidado de los caballos vamos a mostrarle un poquito algo de pato algo de salto la parte de quitación porque se usa otra montura es peligroso me imagino un nene de 4 años es peligroso si pero no hacemos esas actividades con los chicos más chiquitos si no me refiero a todo lo que realizan para aprender o sea no hay riesgo hay que tener cuidado si son animales grandes yo siempre digo lo más peligroso es que el caballo te pise porque son animales mucho más grandes que nosotros no tienen una conciencia de todo el daño que puedan hacer entonces esa parte es la que les enseñamos donde pararse donde como caminar caminar adelante del caballo como pararlo para que no te atropelle son dos caballos muy mansos estamos siempre varias personas adultas acompañando a los chicos y los niños me imagino de redifrutar claro nosotros hay unas imágenes de chicos bueno estos son los primeros pasos los chicos en el corral son guiados estos son chicos ya del año pasado digamos este grupo no sé si pasaron las imágenes ya están pasan al picadero más grande donde ya montan solos y ya están trotando solos esos movimientos que hacen con la mano es parte de los ejercicios sí de equilibrio de confianza empiezan a soltarse del caballo como para que miren ahí como para darse cuenta de que bueno sí requiere un poco de habilidad y equilibrio pero esto es posible los chicos aprenden rapidísimo me imagino no tienen tanto miedo como nosotros los adultos claro y bueno lo que nosotros tratamos es de proveerles experiencias positivas claro no los largamos a correr de entrada ni hacer ninguna locura ese mismo grupo eso fue ahora el miércoles ya están trotando solos en la pista grande ah bien ya está en pleno desarrollo la escuela ya se cerró la inscripción no hay posibilidades está complicado y tienen que hablar sí tendrían que llamar y estamos digamos algunos lugares podemos agregar los más chiquitos es lo que más demanda pero si hay mucha demanda se puede abrir ¿cuántos chicos tenés? agarramos 6 por grupo y hay uno que ya tiene 7 estamos un poco sobrepoblados pero es lo que nos animamos a manejar con seguridad claro está bien entonces preferimos hacer más horarios que hacer grupos muy numerosos bien perfecto ¿para adultos también? sí los miércoles a la tarde miércoles a la tarde ¿hay posibilidad de inscribirse? ¿cómo tienen que hacer? contactarse con nuestro celular el mío el de Darío Giler estamos en las redes sociales también y ahí los informamos informamos todos los detalles bien tenemos no tenemos que tener un caballo me imagino no no para empezar eso es lo que tienen que aprovechar con este curso de verano para que le proveemos de todo y ojalá a alguno le guste y si realmente le apasiona esta actividad muchos de los que están participando tienen caballos en el campo sí sí del marido del hermano del primo del papá y algunos están pensando yo le digo no no esperen vamos a avanzar un poco más si realmente a los chicos sobre todo si les gusta realmente ahí vale la pena comprar un caballo porque son muy chiquititos esperen todavía que aprendan bien que puedan manejarse la responsabilidad aparte claro la responsabilidad de tener otro animal a su cuidado bien tengo que cerrar no quiero dejar de preguntarte la parte turística porque sé que también dan paseos a veces bueno a mí me ha tocado tener familiares que ah vayan a cabalgar y conocer la selva sí sí es lo que en realidad en este momento es lo que menos estamos haciendo pero sí lo hacemos siempre con reserva previa nos escriben y coordinamos día y horario porque bueno hay muchos horarios que están ya los caballos y nosotros ocupados con las clases tenés un circuito armado hay un circuito por el monte que bordea el arroyo Itacurusú que es el circuito turístico por excelencia pero hay otras alternativas ¿es condición que sepan caballar o no necesariamente? no el 95% de gente nunca se subió a un caballo así que lindo en todo sentido Mariela Terrea agradezco disculpá el tiempo es así funciona así la televisión bueno pero no va a faltar oportunidad para que hablemos con Natalia Díaz que está en quino terapia también está Darío Gilen en la parte de Endurance así que va a estar interesante te deseo lo mejor en este 2024 gracias por invitarme por favor pausa la última y volvemos